Muy buenas noches, yo soy Salvador del canal de YouTube, nuestro espacio, para informarles a todos ustedes que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador hoy salió positivo de COVID-19, a pesar de su tercera vacuna hace una semana. Esto fue el comunicado que se acaba de dar hace unos minutos que el señor presidente de México tiene COVID nuevamente. Le mandamos un fuerte fuerte abrazo al señor presidente, la mejor de las recuperaciones y en nuestras oraciones está para que él siga adelante, para que siga guiando al país, para que siga peleando por los derechos de la gente de México. Un fuerte abrazo al señor presidente Andrés Manuel López Obrador y una recuperación pronta, pero eso es para que lo informe a través de varias redes, pero también desde mi canal de YouTube, nuestro espacio, Salvador, para que todos nos unamos a aventarle muy buenas vibras al señor presidente de la República Mexicana. Que pasen muy buenas noches.